No es tan completo, se encuentra dentro del rued, si las ideas dejan de ser las fronteras Seremos lo que yo quiera, lo que vos quieras, en una acción Será un amor natural, multiplicando formas para poder amar El miedo ya no puedo dominar, cuando pensas, cuando pensas Será un amor natural, multiplicando formas para poder amar El miedo ya no puedo dominar, cuando pensas, cuando pensas